Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 307. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te agilicen, te faciliten y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son tu motor de vida, las cosas que más importan para ti, que son tu salud, tu familia, tu hogar y esas metas personales que están en el bucket list. Hoy estamos a viernes, viernes 31 de enero del 2020. Espera un momentito. ¿Qué tú me estás diciendo que estamos a viernes 31 de enero? Oye, hoy es como que oficialmente vamos a despedir el año otra vez porque esto es el inicio de año más intenso que hemos tenido los puertorriqueños, por lo menos para los que estamos en Puerto Rico, entre los terremotos, los meteoritos, las manifestaciones. Ahora, bueno, ¿qué nos ha pasado en este mes? Lamentablemente las pérdidas humanas que hemos tenido, las vidas que se han perdido. Hay un humor de chiste por ahí de que hoy se despide el año otra vez y para mí te voy a decir que también porque tú sabes lo que se celebra mañana, ¿verdad? Mañana es nuestro taller Año Nuevo, Negocio Nuevo, que no es casualidad que se llama así. Estoy súper emocionada. Tenemos el taller absolutamente lleno. Se surgieron dos vacantes entre ayer y antier y se llenaron rapidito también. De todas maneras, si tú estás escuchando este episodio y todavía te estás preguntando si quedan espacios, ponte en contacto conmigo porque si alguien me cancela, yo te doy el espacio a ti. Eso sí, te tienes que poner en contacto conmigo o registrarte aquí en el enlace que te estoy dejando abajo por si ocurre una cancelación. El sistema te agarre rápido tu información y te reserve ese espacio a ti y te lo notifique, ¿ok? Hoy te voy a presentar a Rebeca Martínez. Ella es propietaria de Petite Delight, una empresa que fundó hace muy poco tiempo y ella estuvo en la edición de enero del año pasado de este taller Año Nuevo, Negocio Nuevo y su vida ha dado un cambio tan brutal. Ella cuando fue a este taller estaba embarazada a punto de dar a luz y eso no fue impedimento, eso no fue excusa para ella emprender, pero yo no te voy a contar su historia. Prefiero que la escuches de su propia boca. Vamos a pasar rápido a esta entrevista. Y hoy cuento con el privilegio, el honor de tener de invitada a una chica que para mí es digna de admirar. Ella se llama Rebeca, es propietaria de Petite Delight, que ella misma nos va a contar de qué se trata y estoy muy honrada de tenerla en este espacio porque ella estuvo en el taller Año Nuevo, Negocio Nuevo de hace un año, en enero del 2019. Estaba allí con su barriga de, wow, a punto de dar a luz y de verdad un ejemplo, una mujer a la que admiro y quiero compartirte su historia porque sé que tú necesitas escuchar una historia como esta, porque si alguien tenía razones para quizá no atreverse y no lanzarse, era Rebeca y ella todo lo contrario, convirtió las potenciales excusas en propósito. Así que vamos a pasar con Rebeca. ¿Cómo estás Rebeca? Bien, ¿y tú? Ay, súper emocionada. Gracias por tu tiempo, por estar aquí. Por favor, quiero que le presentes aquí a esta audiencia quién es Rebeca y de qué se trata esto de Petite Delight. Pues quiero primero darte las gracias por traerme por aquí. Me da mucho orgullo, significa muchísimo para mí y mucho más poder ayudar a otras personas a través de este espacio. Mi nombre es Rebeca Martínez, soy la dueña de Petite Delight. Soy mamá de tres niños y de 14, 10 y un añito el 7 de febrero. Tengo mi pareja prometido, by the way. Trabajo en un empleo full-time en la industria de autos y tengo mi negocio de repostería que es Petite Delight. ¿Y a qué se dedica exactamente Petite Delight? ¿A qué aspecto de la repostería? Petite Delight confecciona bizcochos, keto, sin azúcar, veganos, irregulares. También hacemos galletas, hacemos candy bars, hemos ya realizado bizcochos para boda, bizcochos para quinceañeros y todo lo que trata de las galletas, de macaroons, macaroons de chocolate son súper deliciosos. Y adicional a eso, pues yo educo a otras emprendedoras a emprender en las reposterías y les enseño. O sea que tú eres educadora de emprendedoras en la industria de la repostería, ¿verdad? Eso es así. Ay, a mí de verdad que te escucho y tengo los pelos erizados porque yo recuerdo la imagen exacta hasta cómo estabas vestida cuando llegaste a ese taller con tu barrigota. Y yo recuerdo incluso decirle al staff, tienen que estar pendiente porque tengo una embarazada que está a punto de dar a luz y yo no sé ni siquiera si ella va a llegar, pero si llega, me la chequean si se siente mal, si hay que traerle agua, si hay que llamar a algún paramédico o algo porque mi miedo era que a ti te fuera a dar con parir allí en pleno taller porque es un taller del día entero. Y sin embargo, puedo dar fe de que a pesar de tu barriga y la incomodidad, vi vivirte el proceso completo de principio a fin. Y no solo eso, tú te llevaste un corillo de amigas, que eran como cinco que estaban allí en la esquina, me acuerdo. Y he mantenido contacto con algunas de ellas, algunas de ellas que siguen, hay una que tiene una estética, un negocio esteticista. Y sé que cada una ha seguido su camino, pero particularmente tú, que te pusiste en contacto conmigo unos días, unas semanas antes del taller y empezamos a conectar y entender tus necesidades y que tú, me llamó especialmente la atención que tú tenías prisa, o mejor dicho, urgencia, porque tu bebé estaba por nacer y tú querías como que anticipar todo lo posible para que cuando tu niña naciera, tú tuvieras como que ya el asunto lo más set posible. Y así fue, te devoraste ese taller, aplicaste, y yo me acuerdo que habrían pasado, qué sé yo, una semana o dos de que tú habías dado a luz y ya tú estabas en un pop-up en San Patricio. Y yo decía, ¿pero qué hace esta mujer acabando de dar a luz con una cesárea metida en un centro comercial con una mesa? Y a la misma vez era como que yo me sorprendía y a la misma vez decía, pero es que eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que llegaste, que descubriste este taller? ¿Cómo cambió? ¿Qué cosas pasaron que tu vida, o mejor dicho, tu emprendimiento tomó un giro tan drástico después de ese taller? Yo llegué al taller porque estaba escuchando el podcast que me recomendó una de las muchachas. Y cuando escuché que ibas a dar un taller, yo escuchaba allá el podcast y yo decía, oye, yo necesito este taller porque yo tenía ya la idea de lo que yo quería, ya yo tenía mi pasión que es la repostería, pero yo no sabía cómo moverme, yo no sabía qué era lo que tenía que hacer, las estrategias. Y yo dije, voy a ir a este taller porque yo sé que me va a hacer falta y me va a ayudar porque como mencionaste, yo quería que antes de que Zoe naciera, ya yo tuviera el negocio mucho más elaborado. Cuando una semana, dos semanas antes, ya yo estaba con contracciones de hacía un mes. Y yo decía, esto se me va a pasar, esto se me va a pasar, a lo mejor doy a luz antes del taller. Pero no fue así. Una semana antes del taller fue que entonces más o menos te contacté y te dije, mira, yo quiero ir al taller, pero yo estoy con contracciones cada cinco o siete minutos y no sé. Pero llegué al taller y me acuerdo que las muchachas decían, yo, una de ellas, recuerdo que dijo, yo sé qué es lo que se tiene que hacer si ella la va a comparir acá. Y tomé el taller y fue una semana después, porque eso fue un 26 de enero y la nena nació el 7. Y yo estaba con contracciones ya para parir, parir, desde el 5. Que eso fue una semana después. Cuando di a luz a Zoe, antes, días antes o semanas antes, yo había hecho una campaña súper grande de San Valentín. Me acuerdo, me acuerdo de tus fotos en Instagram con los bizcochitos y los corazones. Y yo había vendido mucho. O sea, ya todas mis órdenes estaban pagas porque pues había puesto un deadline para pago. Y cuando yo me vi ya en el hospital, yo solamente dije, ¿qué yo voy a hacer si Zoe nace en estos días? Pues para ayudar a luz. Yo decía, si paro normal, pues todo va a estar bien, porque uno se recupera rápido, pero jamás pensé que iba a ser una cesárea. Zoe venía enredada en el cordón y me tuvieron que hacer la cesárea de emergencia. Y luego que entonces yo llego a casa, que le digo a mi suegra, le digo a Eddie, ¿cómo voy a hacer? Tengo esta orden, son para el 14. Tenía entregas el 12 y el 13, más tenía ese pop-up de llevar esos macarons para ese lugar. Gracias a ellos dos, todo fue posible. Pero me vi parada en la cocina sacando todas esas órdenes con una semana de cesárea. Pero lo logré. Y todas fueron vendidas, todas las personas entendieron porque muchas de ellas no las podía llevar, porque no podía guiar. Mi suegra muchas veces las llevó y muchos clientes vinieron a mi hogar a buscarla y entendieron todo. Yo fui bien clara y siempre soy bien clara hasta con mis reposteras cuando suceden imprevistos. Y todo funcionó lo más bien. Y ahí es que yo te puedo decir que Petite Delight hizo boom en San Valentín. Me di a conocer, las personas les gustó el producto y ahí me empezaron a recomendar. Y Petite Delight salió a la luz de verdad. Ok. Y fíjate, eso es lo que yo llamo un nivel de compromiso 300%. No 100%, no 80%, no 50%, 300%. Eso es botando la bola de la cancha. Y es de admirar porque, o sea, yo misma que pasé por una cesárea y no podía con mi vida como hasta dos semanas después, pues, que traté de poder con mi vida y tampoco podía. Y yo me recuerdo que las lágrimas se me salían del dolor a la vez que estaba lactando, a la misma vez que esa herida. Y yo me pongo a pensar, guau, ¿cómo esta muchacha hizo? Porque empezando en la fase inicial de los negocios, más con un empleo. O sea, que tú tenías como que el reto de los niños que ya tenías, obviamente tu pareja, tu esposo y tu empleo, más un negocio comenzando y un recién nacido y una herida. O sea, yo decía, ¿cómo ella puede? Ella tiene superpoderes, definitivamente. Y ese superpoder es el compromiso. Porque si algo yo doy fe es de que tú eres una mujer increíblemente comprometida. Y me encanta que tú eres de, o sea, las veces que hemos tenido alguna intervención porque me pides una mentoría o me pides una recomendación, es como que te digo tres consejos y en lo que volvemos a hablar, tú los implementaste hace rato. Yo te escribo para darte seguimiento. Ay, sí, hace dos meses empecé. Y yo, yes, yes, de eso se trata. Y por eso, estoy segura que por eso estás donde estás hoy. Quiero que le cuentes aquí a nuestra audiencia en Renuncia Feliz, ¿cómo hiciste para poder continuar con un negocio, perdón, con un empleo a la misma vez que estás manejando tu familia de un bebé y estar iniciando un negocio que en esa fase inicial demanda tanto tiempo? A veces no se duerme como se duerme normalmente. A veces hay que trabajar fines de semana, hay que trabajar, levantarse más temprano. Cuéntame como que, ¿qué hiciste? ¿Cómo te organizaste? ¿Cómo decidiste? ¿Cuál es tu motor? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el motor que te sacaba a pesar de tener tantas razones buenas? ¿Verdad? No excusas, razones buenas, como un bebé recién nacido. ¿Qué hacía que tú te levantaras y dieras esa milla extra? Mis hijos. Mis hijos, mi familia. Porque me he visualizado ya en muchas ocasiones viviendo la vida que quiero vivir. Y estando en el lugar que quiero estar. Y dándole la vida que en algún momento a mí me hubiera gustado también tener. Y es calidad en la familia. Porque no es solamente dedicarles un ratito, dedicarles otro. Es estar la mayoría del tiempo con ellos. Porque se van a acordar. Y es ir sembrando. Y ya yo tuve pues dos niños más grandes. Y ya yo sé lo que es verlos unas horitas, no poderlos acostar, no poderlos buscar a la escuela. Y yo me prometí a mí misma cuando nació Zoe que con ella yo no quería que esto sucediera. Cuando yo comencé el negocio, te soy honesta, yo jamás pensé que fuera en algún momento para vivir en algún momento de él. Yo creé el negocio porque a mí me gusta la repostería, porque me encanta estar metida en una cocina creando postres. Porque de cocinar, cero. No me gusta. Si lo tengo que hacer, pues lo hago. Pero le enseñé a Eddie y él, gracias a Dios, encargado de esa parte. Todo lo demás de repostería, déjame lo que yo lo hago. Y cuando yo me vi en esa situación de que si yo quiero tener esta vida, yo tengo que entonces ir trazando unos pasos y organizarme. Y aunque yo nunca he sido de ser desorganizada, yo siempre he tenido mi agenda, y escribo y anoto, y a veces se me olvidan las cosas, pero están escritas en la agenda. Y yo empecé a escuchar todos los episodios que eran sobre organización. Y yo decía, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Entonces, si yo tenía muchas órdenes, que casi siempre son todas para el fin de semana, pues yo me iba organizando. El fin de semana antes, ya yo tenía una lista de todo lo que yo tengo que comprar. Y me iba organizando por tiempo. Las cosas que yo podía ir haciendo antes, con anterioridad, que no me afectaran el producto, pues lo empezaba a realizar. Y así, cuando llegaba el día, pues tenía que hacer bien mínimas cosas. Y ya tenía muchas cosas adelantadas. Y ahí entonces el tiempo sí me daba. Y yo digo que en el emprendimiento, si no eres organizada, no vas a tener enfoque. Porque para poder llegar a una meta, se va dividiendo en todos los pasos. Y uno de ellos, de los principales, es la organización. Eso es bien valioso lo que estás diciendo, porque muchas veces, y me pasa con frecuencia con alumnas de este programa, que lo quieren hacer todo, lo quieren hacer a la vez, y quieren hacer como que a la misma vez que estoy emprendiendo, a la misma vez quiero hacer el mega blog, con la mega página, con el mega esto, con el mega lo otro. Y cuando vienes a ver, no están haciendo nada concreto. Están haciendo muchas cositas realengas por ahí, y no están concentrando los esfuerzos en algo. Entonces, en tu caso estoy viendo que tenías claro ese objetivo de que el negocio como tal, como negocio, despuntara. Que sí, tú estabas creando contenido en las redes, pero era con el objetivo claro de atraer clientes. Tú estabas haciendo tus stories, o tus lives, o lo que fuera, pero era con la meta clara de producir ventas. No era como que estoy aburrida, voy a abrir el live, o estoy aburrida. Y tú incluso, para las que no sepan, Rebeca tiene un podcast de repostería. ¿Cómo se llama tu podcast? Entre harina, azúcar y amiga. Ok, te voy a hacer una pregunta de colega a colega. ¿Cómo has notado el impacto en tu negocio desde que te has convertido en creadora de contenido, además de manejar tu negocio? O sea, ¿cómo la creación de contenido ha impactado el crecimiento de tu negocio? Si yo hubiera sabido antes que tener un podcast iba a ser tan eficaz, lo hubiera hecho con mucho tiempo antes. ¿Cuánto tiempo? Perdóname, ¿cuánto tiempo llevas con tu podcast? Yo lo comencé en julio, vamos para siete meses, ocho meses ahora en febrero. Brutal, brutal. Esa es otra, que es una de las anécdotas que yo cuento que todavía yo no enseñaba de podcasting, pero tenía personas como tú que me escribían, mira, voy a hacer un podcast, cuéntame qué hago primero, qué hago después. Y eso fue por mensaje de texto, básicamente. Y yo decía, pues esto es como una alumna de práctica. Y estabas tú y por otro lado había un grupo de la universidad pidiéndome que querían hacer un podcast. Y yo como que, es que yo no enseño esto. Entonces, de momento, yo veo que en cuestión de dos o tres días tú saliste con tu podcast y ya tenías carátula. Y me dijiste, mira, estoy en Spotify ya. Y yo, ¿what? O sea, y esto a la vez que tu hija se criaba recién nacida, esto a la vez que tú estás trabajando en tu empleo, esto a la vez que tienes otros niños, a la vez que estás produciendo órdenes. Entonces, volviendo al tema de la creación de contenido, tú dices que si tú llegas a saber que esto iba a ser tan eficaz, lo hubieras hecho antes. Háblame un poquito de eso. ¿A qué le llamas eficaz? O sea, ¿qué resultados te ha producido tener un podcast, estar tan activa en las redes sociales, en la creación de contenido de valor? El podcast me ha ayudado mucho en la creación de una nueva audiencia. Porque en mi Instagram, yo tenía mi audiencia de posibles clientes o personas que les gustaba mi contenido. Personas que recomendaban por lo que ellos podían ver, por las recomendaciones de clientes, que muchas veces yo también subía las historias que los clientes me lo permitían. Y el Instagram era solamente una audiencia de venta, más bien. Cuando yo comienzo con el podcast, y al sol de hoy que él existe, me escriben personas de todo el mundo. Colombia, Venezuela, México. Y cuando me escriben, me dicen, te acabo de encontrar y me encanta. Hubo uno, los otros días que a mí se me aboraron los ojos y se me pararon los pelos porque ella estaba diciendo que ella le encanta la repostería, pero siempre sentía miedo. Siempre sentía miedo en crear, en hacer cosas nuevas, en darle el producto al cliente. Siempre contaba con miedo. Pero yo me decía, pero es que cuando tú explicas todo en el episodio, uno se siente con confianza. Y tengo una señora, creo que es, si no me equivoco, de Arroyo, Barranquita, de adentro de Puerto Rico, que ella tiene una libreta y ella me envía escritos de lo que yo digo, palabra por palabra. Y yo le digo, ¿cómo tú puedes? Tú le das play y pausa, play y pausa para poder escribir. Y el podcast me trajo una nueva audiencia, una nueva audiencia que busca aprender. Y ese es el contenido de valor que yo ofrezco en el podcast. Muchas veces digo la receta por ahí y la subo en el blog para que la puedan descargar y así no tienen que escribir. Y resulta, te digo que es bien emocionante, es bien gratificante. Yo recibir un mensaje con mujeres de, no solamente de aquí de Puerto Rico, de otros países, emocionadas porque encontraron el contenido, porque les gusta el contenido y porque entonces están emprendiendo a base de lo que están escuchando. Porque siempre, un detalle que yo tengo de mis episodios es que siempre te voy a dar una reflexión. Siempre, siempre te voy a dar una reflexión. Y me han escrito muchas veces, ¿se te olvida la reflexión de hoy? Y yo, nos reclaman, la audiencia reclama. Y yo, ok, y entonces me aseguró ya tenerlo escrito o en un screenshot para entonces leerlo y abundar sobre el tema y entonces sigo con el episodio. Que hasta la reflexión gusta dentro del episodio de repostería. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Es que uno, incluso, en tu caso, hasta el negocio se diversifica gracias al podcast porque entonces sale tu nueva línea de servicio. En adición a tu vender tus productos hechos por ti, sale la línea de servicio de mentoría, de talleres, tú das talleres presenciales, ahora estás estrenándote en el tema de los infoproductos porque tienes un curso online, te estás preparando para tu programa de membresía y de verdad yo te veo florecer y digo, Dios mío, hemos creado un monstruo y qué bueno que así sea. ojalá y hayan 15 rebecas esta semana en el curso que va a salir en el taller que tenemos dentro de dos días, hayan 15 como tú y podamos contar 15 historias más y que esas 15 inspiren a 10 más y cuando vengamos a ver tengamos un mejor país, tengamos una mejor comunidad, sobre todo qué bien se siente regalar valor, o sea, mejorar la vida de las personas o ayudar a que la mejoren ellos a través de compartir algo que a lo mejor para ti es normal porque tú trabajas en eso pero para mí no lo es y gracias a que yo lo escuché de ti ahora yo me inspiro y tengo una razón por la que hacer las cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, coincido, el podcasting es una herramienta brutal y yo pienso que toda emprendedora o todo emprendedor debe escoger un canal particular y meterle con todo ese canal. Si es el video, pues métete en YouTube y métele con todo a tu producción de contenido en video. Si es el podcast, métete con todo y sé consistente, ¿verdad? No hagas tres episodios y te desaparezcas, hay que ser, ¿verdad? Consistente. Algo que yo puedo dar fe del antes y después contigo es de cómo tu página de Instagram evolucionó y yo hago la anécdota de parecer un chopper a contar una historia, ¿verdad? Y cuéntame un poquito de eso porque quiero que las compañeras aquí te escuchen y puedan identificarse contigo porque yo hablo mucho de eso por aquí de que si vas a usar tus redes y tus plataformas para mercadear tu producto o tu servicio que no parezca que tu página es el chopper de la tienda porque la gente no va a las redes a hacer shopping, la gente va a las redes a entretenerse, a divertirse, a chismear, a pasarla bien, a buscar algo que por algo están entrando a las redes, no es porque, no es porque, o sea, el que quiere ir a comprar se tropieza con las compras pero no fue porque fue a comprar, entonces, ¿cómo lograste moverte de que la página fuera solo fotos de productos a la venta a de momento tener una página tan linda y tan interactiva con unas fotos tan bonitas, con stories, con videos, ¿cómo hiciste ese cambio? Pues mira, de hecho, ese fue el primer cambio antes del podcasting porque recuerdo el mensaje que me habías enviado que me decías, oye Rebeca, ¿qué tú crees si en vez de que la página parezca un shopper empiezas a ofrecer lo que tú sabes hacer? Y yo, yo me acuerdo que yo le di para atrás a mi feed y empecé a ver todas las fotos y yo decía, guau, es cierto, es como que te vendo, te vendo, te vendo, te vendo, pero no te doy más allá de un contenido y ahí fue que yo comencé a ofrecer tips, pero los daba los martes, te podía dar algún tip de cómo puedes hacer para que tu bizcocho no se pegue o cómo puedes hacer para que tu bizcocho no se hunda o cómo puedes hacer para que el horno esté siempre en temperatura y empecé por ahí. Cuando del momento, parece que, parece no, el contenido que fue tan persistente, me empezaron a escribir aparte y me decían, mira, pero ¿y por qué sucede esto? Mira, ¿cómo hago esto? Y me empezaban a pedir tips de otras cosas y yo decía, ok, por Instagram no se puede manejar todo porque no te va a dar, entonces tendrías que estar publicando dos, tres veces al día y ahí fue que entonces te pregunté que cómo era como el podcast, cómo se trabajaba, cómo se bregaba, te lo comenté a él y él dice, puse a buscar todas las plataformas, me acuerdo que me dijiste, mira, puedes usar esta, puedes usar la otra y ahí entonces creé el podcast y lo que hice fue que el primer mes o los primeros dos meses ya yo tenía enumerado de que yo iba a hablar cada dos veces en semana, para entonces yo dejarme llevar por eso y a escribir el guión a base del tema que se supone que sea de ese día, entonces ahí incluía la foto, o sea que yo hablaba por el podcast sobre el tema, pero en Instagram te decía, mira, si quieres aprender más sobre esto, pues tienes que ir al podcast de Entre Harina, Azúcar y Amigas y ahí lo vas a encontrar y ahí, de ahí entonces surgieron los talleres presenciales que entonces me empezaron a decir, oye, ¿y cómo yo sé si yo sé cobrar bien mis productos? ¿Cómo yo sé si yo estoy ganando de verdad dinero en la repostería? ¿O cómo yo sé si estoy perdiendo? ¿Cómo sé si estoy regalando? Y ahí entonces me acuerdo que le dije a Edith, yo voy a dar un taller sobre costos y yo pasé trabajo para saber si en realidad yo estaba costeando bien, yo usé mucho el Google, vi muchos videos, leí un montón de artículos hasta que creé mi tabla, tabulé y cuando busqué por Google, exactamente, esa era la manera, pero no fue exactamente en la repostería, yo me fui buscando información de cómo la gente generaba sus ganancias y los porcientos que les incluía y ahí entonces creé la tabla hice como tal todo en PowerPoint y lancé el taller y ya me acuerdo el primero se apuntaron 12 chicas este después di otro más, no me recuerdo qué mes fue, creo que fue octubre, ese fueron alrededor de 12 también, pero eso se llenó completo, el primero fue mitad y mitad, AM y PM, el otro se llenó completo, luego de taller y cotización y contratos que se va de la mano con el de costos porque luego que tú costeas tú le das una hoja de cotización elaborada bien bonita con sus costos, con sus cláusulas y luego entonces tú le entregas un contrato y ese contrato yo recuerdo que yo lo hice bien bonito y yo decía este contrato está brutal, cuando lo llevamos para un abogado para que me lo verificara, muchacha, tenía arreglos aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá y yo wow, y yo pensé que estaba bonito, ahí lo arreglé, le pusimos todos los detalles para que las personas pudieran editarlo y lancé taller de cotización y contratos, cuando yo doy esos dos talleres, costos y cotización y contratos, las personas se quedan a no una nada, me cuentan las historias que han tenido, recuerdo una muchacha que lloró porque ella me dijo yo estoy en este taller porque a mí me cancelaron un bizcocho el día antes para una boda y ya estaba hecho y yo no cobré nada por él y yo wow y ella lo dijo con lágrimas de que estaba afectada por eso y cuentan todas sus anécdotas y cuando hacen el ejercicio de tomar su receta de añadirla en esa tablet y de aprender por qué tienes que incluir esto, por qué tienes que incluir lo otro y el por ciento y ellas dicen ok, yo no estaba costeando bien a lo mejor estabas costeando bien pero le podías sacar un poquito más sin afectar como tal el costo real del producto esos talleres yo me los disfruto y eso me los trajo el podcast y uno también de keto y vegano y ese fue lo he dado dos y se me han ido más o sea, he tenido que abrir más gracias a Dios he tenido salones grandes porque yo digo no, un límite de personas porque a mí me gusta poder estar interactuar con la persona y poder hablar y poder enseñarle y poder contestar preguntas me gusta que sea que haya muchas pero que pueda tener conexión con todas y recuerdo que uno se me fue se me fueron muchas más personas y decía Dios mío que ese fue uno de los últimos y yo wow y eso me lo trajo el podcasting que brutal gracias por contarnos esa experiencia y vayan tomando notas a las que están escuchando porque esto que está diciendo Rebeca es bien importante a la hora de iniciar tu negocio que escuches a tu cliente que escuches lo que te está diciendo tu audiencia detrás de sus palabras detrás de sus preguntas porque si tú te hubieras enfocado exclusivamente en confeccionar y vender tus productos pues a lo mejor te iría muy bien igual pero te estarías perdiendo todo este otro caudal de experiencias de ingresos también porque esto te genera ingresos y por supuesto la oportunidad de añadir valor porque si yo puedo quizá tú puedes vender un bizcocho y yo lo compro y me lo como y me diste el valor de la experiencia y lo lindo y el sabor pero a lo mejor yo soy un tipo de cliente para un producto y la otra es un cliente para otro producto pues yo por ejemplo no cocino y no soy una persona que en la repostería nada me haya llamado la atención pero te puedo comprar te puedo comprar los bizcochos y te puedo comprar para un cumpleaños te puedo comprar y a lo mejor si solamente ofrecías cursos y no ofrecías lo que hacías con tus manos a lo mejor yo pasaba por desapercibida y no era tu clienta por poner un ejemplo y viceversa y es bien importante eso que tú hiciste que dentro de tus pasiones que ya tú que ya tú llegaste a tu taller sabiendo que tenías una pasión con la repostería ¿verdad? que eso es un paso muy importante tú estabas abierta a explorar cosas que a lo mejor en un principio no pensaste que tu negocio iba a ser sobre esto y lo hemos hablado que tú me has dicho yo jamás pensé que yo iba a terminar educando o que yo iba a terminar con una plataforma de cursos online y de talleres presenciales y yo te digo una cosa de lo más que me emociona de esta entrevista y de tu testimonio es que el sábado a la misma vez que yo voy a estar dando un taller tú vas a estar dando otro taller en otro lugar y me pareció como que wow que brutal que un año después de haber estado en el lado de allá de la mesa como participante tú estás del lado de acá siendo la que organiza tú estás del lado de acá grabando podcast tú estás del lado de acá vendiendo productos y de verdad que para mí eres una gran inspiración y yo sé que lo estás haciendo para las personas que están escuchando esta entrevista háblame de tu proceso como empleada o sea tú todavía tú has sido una alumna de libros o sea tú has ido by the book tú fuiste por ejemplo hablaste al principio de que para ti tu motor era tu familia y tus hijos y que eso es lo que te levanta y te saca de la cama para hacer todo el trabajo que haces y eso es la visión de vida verdad esa es la visión personal de la que tanto hablamos aquí en esta plataforma y que en tu taller tú tuviste la oportunidad de trabajar y aunque la supieras tuviste la oportunidad de verla de palparla de experimentarla y yo sé que eso es un ejercicio muy poderoso porque si tú no tienes propósito pues no te comprometes y no juegas al 300% este y luego pues tenías una pasión identificada verdad y encontraste un punto donde se podía juntar la vida que querías con lo que te gusta hacer y buscar ese 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 punto donde puedas centrarte verdad donde te puedas centrar y crear valor ahora bien todo esto ha ido según los pasos que recomendamos como que pues tú primero consigues tu primer cliente después entonces creces tus ventas después buscamos como meta reemplazar tu salario y entonces cuando el salario ya esté a la par de cuando tus ingresos en el negocio provean como para tú reemplazar tu salario entonces luego uno o dos meses después damos ese salto y tú estás ahora mismo en ese proceso o sea ya tú rompiste el hielo conseguiste clientes creciste el negocio y estás generando todos los meses o sea ya tú tienes una base recurrente de ingresos que estás creciendo estás en el proceso de crecerla y ha llegado tu negocio a un nivel de madurez que estamos a la vuelta de la esquina ¿verdad? háblame de ese proceso en qué etapa te encuentras y cuáles son tus próximos pasos pues mira la creación de contenido presencial me ayudó a la misma vez de que las personas que por la audiencia que pude generar personas alrededor del mundo me pedían que lo hiciera online que ahí fue que entonces pues creé todos los cursos online que tengo disponibles y lo que habías mencionado de la membresía que si Dios permite este fin de semana sale estará disponible cuando ocurrió una situación en mi trabajo que fue la que te había comentado me vi en el me quedo o me voy a pesar de que Petit pues sigue generando los ingresos que siempre han sido recurrentes yo había realizado en un board lo que yo tenía que tener para reemplazar mi sueldo ejemplo tengo que tener estas ventas en este local tengo que hacer esta cantidad de talleres presenciales los talleres online tienen que tener una recurrencia y así iba sacando adicional ejemplo ventas por fuera que llegaran por Instagram o por Facebook o clientes afuera ya yo había creado lo que yo necesitaba para reemplazar mi sueldo por cosas personales y todo pues aplacé extendí lo que iba a ser mi renuncia en wow estamos a enero 29 a un mes y medio yo iba a estar a un mes y medio de hacer mi renuncia pero son cosas que se hablan en familia y ahí fue que entonces ¿cómo se le llama? extendimos mi fecha de renuncia para entonces seguir trabajando lo que ya teníamos que es lo de todos los cursos online la membresía los talleres presenciales y lo hemos extendido yo soy bien transparente y lo he sido con todas mis chicas me tomó por sorpresa me dolió tuve que trabajar mucho con mi mentalidad porque el tú ya verte a un paso de que ya yo como mencionaste todos los stages de los pasos ya estaban realizados el negocio ya tenía su idea ya estaba corriendo ya tenía clientes ya hay ingresos recurrentes todo ya estaba formado y el yo no entonces dar el paso por X o Y adicional que haya sucedido fue como que ok y ahí fue donde me dije ok esto no me va a detener como nada hasta el momento me ha detenido y dije este momento es para que yo si yo hice todo este en menos de un año yo puedo hacer mucho más en 6, 7, 8 meses me senté con con Eddie hicimos el el ¿cómo se llama? el proceso de esto es lo que se va para acá vamos a hacer este tipo de costo este tipo de haciendo como quien dice un un plan familiar exacto un plan familiar financiero y entonces ahí uno decide ok esto es lo que se va a hacer en este momento porque esto es lo que lo que como se dice lo que hay que hacer punto y trabajé con mi mentalidad tuve no tomé 5 o 6 días batallando batallando y yo decía Dios mío pero ¿por qué? ¿por qué ahora? ¿por qué ahora cuando yo estaba ahí? y todo siempre sucede por una razón si yo he creado gracias a Dios esta comunidad la confianza de tantas personas la ayuda de tantas personas un poquito más se va en nada porque sigues creando y lo que yo tuve que aprender también en este pequeño tiempo es que no se pueden hacer todas las cosas a la misma vez yo tenía en un momento de este lapso un brainstorming de todo lo que yo quiero hacer quiero hacer este Evo quiero hacer la membresía quiero hacer los cursos y yo quería hacer todo a la vez y ahí fue que yo dije no uno se va a enfocar por pasos y uno va diciendo esto es primordial en este momento pues ok vamos a trabajar esto y así es que entonces poco a poco todos los proyectos que me he propuesto pues han salido pero si fuera porque trabajo aquí y trabajo acá no iba a suceder con el empleo yo soy honesta yo no me puedo levantar todavía a las 5 de la mañana yo trato esa rutina mañanera la alarma suena pero yo trato es bien difícil si me es bien difícil pero salgo temprano de mi casa y cuando llego a mi trabajo llego como 45 minutos antes y ahí yo me siento con mi computadora con mi libreta y ahí empiezo a hacer todo lo que se supone que hubiera hecho a las 5 de la mañana que me levantara temprano lo hago en esos 45 minutos hago mi rutina normal de trabajo ya salgo del almuerzo y continúo haciéndolo todo he hecho hasta videos en Instagram para que las muchachas también vean que no es falta de tiempo es buscar el tiempo porque el tiempo está y hay muchas personas que dicen y como 24 horas a esta persona parecen 48 parecen mucho más de 24 pero es como tú te organizes yo encontré la manera de que yo decía no me puedo levantar a 5 de la mañana no mi cuerpo no responde no no responde y esta fue la opción que hice ok pues salgo a esta hora de mi casa llego a mi trabajo a esta hora y estos 45 minutos los uso para esto mi hora de almuerzo la uso para esto y así leo mis libros así trabajo así creo ebook que es algo que estoy trabajando ahora mismo es un ebook de receta y si voy así escribo los guiones del podcast y luego que salgo de mi trabajo sigo escuchando podcast y sigo escuchando videos en youtube y me voy nutriendo yo es bien raro que escuche radio mi cabeza es retiene y escucha y escucha porque y el celular esa es otra cosa yo escuchaba mucho que tú decías a veces pasamos tanto tiempo en el instagram viendo que que no no te ayuda no lo utilizas para tu emprendimiento y ahí entonces yo decía no yo voy a empezar a hacer a seguir personas que yo quiero aprender que yo quiero sacar valor luego ejemplo que salía del trabajo llegaba a casa ahí era tiempo sagrado sue no se duerme si mamá no la duerme a veces papá ha logrado hacerlo y muchas veces yo he decidido dejar de hacer mis cosas en el momento ya sea un bizcocho ya sea preparar el buttercream el frosting whatever la pasta caminada para dormir la bebé ahí es donde tú puedes emprender pero a la misma vez tienes que hacer el balance y si existe porque también si te vas de un lado nada más hacer algo el otro se va a desenfocar y se va a desbalancear hay que tratar de mantener ese balance a veces es bien difícil pero es posible y yo me he dedicado así de que si la nena va a dormir o si yo puedo dedicar este pequeño tiempo a ella pues yo lo hago y si me tengo que acostar tarde haciendo X o Y cosas pues me acuesto tarde pero el tiempo de los nenes o de la nena es muy valioso al igual que cuando a veces tenemos que crear el contenido como ayer que nos acostamos un poco más tarde porque estamos trabajando con la membresía pues se hace pero sin sacrificio las cosas no van a ser posibles y más si ejemplo la persona quiere hacer una renuncia feliz en algún momento si no se hacen los sacrificios y no trabajas día a día no sacas dos, tres horas de los 24 horas que tiene el día tampoco va a ser posible ahí es que tú tienes que enfocarte organizarte e ir creando porque el tiempo está el tiempo está me encanta me encanta estoy aquí que me levanto y aplaudo Rebeca has dado unas recomendaciones basadas en tu propia historia que quiero que si tú estás escuchando y no apuntaste este momento ponerle pausa darle back y escuchar de nuevo lo que Rebeca dijo en los pasados minutos porque de esto se trata emprender mientras trabajas si tú estás esperando que el día de trabajo pase como cualquier día para entonces por la tarde tú llegar a tu casa para entonces tú que si cocinar comer atender la familia para entonces cuando estás muerto del cansancio a esa hora quererte inspirar te auguro mucha frustración tú necesitas sacar el tiempo el tiempo no lo vas a tener el tiempo lo vas a tener que sacar y hay por lo menos dos o tres episodios en el podcast de Renuncia Feliz mucho más atrás donde hablamos del tiempo muerto por ejemplo de que si todos tenemos tiempo muerto cuando vamos de camino al trabajo cuando vamos de camino a llevar los nenes o venimos de llevar los nenes o venimos del trabajo cuando estamos en la fila del colmado cuando estamos en la fila del banco cuando vamos a una cita médica y tenemos que hacer un turno de dos o tres horas entonces está de cada uno de nosotros elegir si vamos a estar jangueando en Facebook las tres horas perdiendo el tiempo porque no te digo que no te metas ¿verdad? Entra pero no tienes que estar las tres horas ahí pegado y si y si estás 15 minutos jangueando y el resto de las otras dos horas se lo dedicas a hacer esa lista de prospectos clientes con los que quieres hablar o a poner por escrito sacarle de tu cabeza ese proyecto que le llevas dando vuelta o quizá te puedes escuchar uno o dos capítulos de un libro o te puedes escuchar un episodio o dos de un podcast pero ¿qué haces con ese tiempo? entonces a mí me encanta escuchar que o sea la gente dirá mira que tengo gente de todos los niveles gente con hijos adultos gente con niños chiquitos gente sin hijos gente soltera y gente casada o sea en la comunidad aunque va dirigido más que todo a mujeres con hijos que tienen un hogar también hay personas que no son necesariamente ese perfil y están batallando con la percepción de que no hay tiempo y a mí me encanta compartir historias como la tuya porque vuelvo y digo si alguien tenía razones para no emprender eras tú y tú convertiste esas razones en propósito precisamente porque no tienes tiempo para tus hijos para darle la calidad que te gustaría darle es que te estás inspirando en crear algo porque si sigues haciendo lo mismo si sigues yendo de 8 a 5 a un trabajo que nada malo con tu trabajo es el hecho de que no te acerca a la vida que tú quieres pues mientras sigas haciendo lo mismo en los mismos horarios rodeado de la misma gente hablando de las mismas cosas consumiendo el mismo tipo de contenido pues vas a ir teniendo los mismos resultados en cambio cuando te disciplinas cuando tomas acción cuando te organizas como hiciste tú empiezas a ver que si es posible y de hecho agarramos una fuerza que yo digo que es como sobrenatural porque yo he estado en esos zapatos que tú dices de que pues si tendré que dormir a mi hija y después sentarnos como estamos haciendo ahora mismo en esta entrevista que las dos estábamos durmiendo a nuestros bebés y texteándonos para saber si ya que se durmió si ya esta se durmió para podernos conectar a hacer esta entrevista esos sacrificios a veces nos sale una fuerza que no sabemos ni de dónde y a veces yo no digo que tú te acostumbres a dormir poco o acostarte tarde pero hay veces que lo hacemos y lo sentimos un gusto como dice mi mentor Raymond Samso es un cansancio feliz es un cansancio pues no es lo mismo cansarte haciendo el trabajo y el informe que te está pidiendo otro para tú cumplir con una meta de otra cosa que tú sentirte como que me levanté con mis ojeras pero estoy feliz porque hice esto esto y esto me salió así así esta persona se impactó de tal forma y la vida le cambió le mejoró así que lo que comparten es muy valioso Rebeca y me gusta también según he compartido historias de personas que ya hicieron la transición y ya renunciaron que los los que me están escuchando sepan que porque tú estés en este camino no significa que obligatoriamente ya emprendiste tienes que renunciar y si no has renunciado estás mal no o sea tú puedes estar en este proceso como tú que llevas prácticamente un año hace ahora que tomaste tu taller tú todavía estás en tu empleo pero tú no estás en el mismo sitio en tu vida donde tú estabas hace un año o sea tú tienes un negocio montado tú tienes un negocio generando dinero tú tienes un equipo de trabajo extendido que te ayudan sean miembros de tu familia sean tu esposo las personas que colaboran contigo tú has estado en la televisión que hemos compartido esa información que has presentado tu negocio en ferias en mesas en cuantos sitios tú estás bien activa entonces me encanta que compartas que todo esto se pueda hacer mientras tú sigues cumpliendo y siendo una excelente empleada en tu empleo aunque tu plan de vida sea eventualmente que tu negocio supla para que tú te muevas a ti te ha funcionado esa tabla que dices que tienes en la pared que es como que ok yo rompo el trabajo que tengo que hacer en unidades para yo saber cuántas unidades de esto tengo que vender todos los meses para que se pueda reemplazar mi salario por ejemplo es el sistema que te funciona a ti al que me está escuchando busca tu sistema busca cuál es la meta y sobre todo ponle fecha lo peor que puede pasar es que pongas una fecha y esa no sea y tengas que meterle tres meses más seis meses más y si le metes seis meses más y le tienes que meter dos meses más no pasa nada es parte del proceso pero tienes que tener una meta objetivo porque si no siguen pasando los meses los años y se te fueron cinco años y no te lanzaste porque el negocio iba sin rumbo o sea los negocios y esto aplica incluso cuando te vayas de tu empleo cuando tú renuncias y ya tú estás viviendo de tu negocio cien por ciento como quiera tus proyectos tienen que tener una fecha porque es que si no si tú no tienes la fecha del taller ¿qué vas a dar? tu contenido no va a estar listo para esa fecha si tú no tienes un deadline para que tu episodio se publique tú no te vas a mover a grabar y a editar y a publicar un episodio las cosas tienen que tener fechas porque nuestro cerebro está diseñado cableado para resolver problemas ¿verdad? el cerebro humano está diseñado para resolver problemas y si tú le das el problema de que de aquí a tal día tú tienes que tener tal cosa hecha él se va a encargar de trazar la ruta para que eso pase pero te tienes que poner fecha tienes que llevar esa fecha para tu agenda y todo esto yo lo veo muy posible yo digo que tú tienes superpoderes y a la misma vez le digo a la audiencia y es tan humana como tú y como yo o sea tú eres tan normal una mamá normal puertorriqueña latina que no es como que vienes de un espacio privilegiado que digan ah sí ella puede hacer eso porque es que los papás le pagan todo o porque los papás le cuiden los nenes o porque los papás esto yo sé que yo sé que ese no es tu caso que vienes al igual que en algunos momentos he contado mi propia historia vienes de haber estado en lo básico en prácticamente en nada o en negativo y probablemente si tú hubieras seguido el ritmo el rumbo que tu vida tenía trazado para ti petit delight ni existiera la posibilidad de tener una vida distinta ni siquiera te hubiera cruzado por tu cabeza y a mí de verdad me llena de mucha inspiración verte prosperar verte crecer sabes que voy a estar aquí apoyándote y vamos a celebrar el día que hagas esa renuncia feliz prometo que volvemos a hablar después que tú hagas esa transición y me vas a contar la otra parte de la historia que ese es como el único paso que te falta porque ya tú hiciste todo el proceso ¿qué es lo que estás proyectando? ¿piensas que eso es algo que va a pasar este año, Rebeca? Sí, definitivo este año sí ok y no estaba en la fecha en la fecha que deseaba ¿cuál era tu fecha original? la del taller la que declaraste cuando tomaste el taller dijiste ok en la parte donde le ponemos fecha a la renuncia ¿qué fecha tú pusiste en tu agenda? diciembre 31 2020 pues tú estás bien el diciembre 31 no ha llegado queda un año todavía bueno queda en cuenta porque recuerdo que cuando estábamos haciendo el ejercicio nos habías dicho dos años entonces yo decía pues dos años este es un año yo estaba tomando ese como si fuera un año completo y dije esto es 2019 completo pues 2020 completo pero sería el 31 para entonces recibir el 1 de enero 2021 completamente con una renuncia feliz y entonces viviendo como quería entonces vivir y quiero hacer hincapié en lo que había dicho al principio y era que estabas mencionando que no no venimos de una alta jerarquía o una familia de dinero este yo lo mencioné en uno en uno de mis episodios donde les conté mi historia y yo vengo del departamento de la familia desde los 14 años tuve a mi hijo mayor de los 14 de 14 años super joven a los 16 17 años y si uno desde que es pequeño yo me hubiera dejado llevar por lo que yo estaba viviendo en ese momento y a los que me tuve que ver obligada a vivir a una temprana edad definitivamente Petite Delay no existiera a lo mejor tampoco estuviera en el trabajo que estoy ahí es donde yo lo digo a muchos de mis oyentes que fue una de las cosas que dije en ese episodio es que no hay excusa no hay excusa siempre está en la en la mentalidad de la persona y en la capacidad de la persona y sobre todo que es algo que siempre hago hincapié en Dios porque yo recuerdo que cuando pasé todo lo que pasé en ese momento yo le decía a Dios no me dejes sola no me dejes sola y ahí fue que todo gracias a Dios siguió y seguí creciendo y seguí madurando y gracias a Dios he llegado a donde estoy ahora por eso es que yo le decía no hay excusa o sea tu pasado no no tiene por qué tener con tu no tiene nada que ver con tu presente no tiene nada que ver con tu futuro eso se quedó ahí y usted siga para adelante y si hay que cerrar unos círculos si hay que dejar ciertas personas y si hay que cerrar ciertos círculos se hace y usted sigue hacia adelante que las excusas no existen que no hay tiempo si hay tiempo que eres mamá si eres mamá pero también puedes hacer lo que más te apasiona lo que más te gusta y vivir de lo que deseas que no tienes que es donde se empiezan a romper los paradigmas como bien mencionas en el taller lo que te dicen que se supone que debes hacer mira 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 déjame enseñarte digo esto no se puede ver por el podcast pero mira ay tu vision board ella me está enseñando el tablero de visión personal que hizo en su taller wow que brutal y pensar que estos 12 meses que se acaban de cumplir el sábado pasado lo que han hecho es o sea y lo tienes ahí en tu zona de trabajo o sea que ese es el norte tu inspiración y que lindo saber que un año después todavía tú tienes ese vision board ahí apuntándote recordándote que para allá es que vas ¿verdad? el vision board no cumple ningún propósito si tú no pones la acción detrás de él y no solo no solo me alegra que yo estoy dando un taller y tú también en sitios distintos sino que un año después estás incluso como patrocinadora del taller si tú estás oyéndome y vas para ese taller tú vas a probar el producto de Petit Delight porque Petit Delight mandó un regalito para todas las chicas de este taller Rebeca quiero darte las gracias nuevamente por tu tiempo te respeto te admiro me inspiras y gracias por darnos este tiempo valioso de tu vida para compartir tu historia con esta comunidad ¿qué le diría a esa comunidad que está emprendiendo que se está poniendo las pilas y que está quizá donde tú estabas hace un año? primero, primero que nada Dios porque sin Él nada es posible yo he visto como muchas veces las cosas que yo le he pedido a Dios han sido cumplidas dos tengo que darte las gracias a ti principalmente también porque muchas cosas que se han creado muchas cosas de las cosas que yo jamás o sea vamos a decirlo así tú me sacaste de una zona de confort porque yo estaba normal yo vendía mis productos y ya yo nunca me visualicé como habías mencionado como una educadora de la repostería como enseñarle a otras personas y eso me lo enseñaste tú en el camino mira pero ¿qué piensas de esto? trata esto y siempre que te escribo estás disponible siempre me contestas siempre estás ahí o me envías el voice porque Petit Delay también ha llegado a donde está porque has visto todo mi crecimiento y me has empujado y me has enseñado a que puedo hacer más y que no se rindan ante sus sueños porque todo se puede cumplir todo se puede cumplir no hay excusas para nada todo es posible ya tú ves así son las mujeres de esta comunidad así son las emprendedoras y te las presento en todas las etapas hace poco te presenté dos historias de dos chicas que ya completaron su renuncia que en su proceso estaban un poquito más adelantadas cuando emprendieron cuando llegaron a esta comunidad a esta plataforma el caso de Rebeca ella empezó aquí desde cero empezó desde una idea desde quizá una posibilidad y un año después mira la diferencia que tiene en su mentalidad en su perspectiva y yo estoy segura que tú que me estás escuchando también te preguntas y yo podré ¿será que algún día yo seré quien esté ahí dando una entrevista de mi historia? pues ¿sabes qué? como te dije ayer algún día va a llevar tu sueño a la tumba tienes que tomar acción hoy te dejo aquí abajo toda la información de Rebeca si quieres seguirla te invito a que la sigas en sus redes busca su podcast te dejo el enlace y toda la información de contacto aquí para que vayas para allá y también sea ella una inspiración para ti con esto me despido por hoy si estás registrada en el taller te veo mañana tempranito recuerda 8 y media nuestro registro si no has visto los correos electrónicos debes haber recibido ya un correo con todas las instrucciones y tu tarea porque tienes una tarea que tienes que traer completada el día de mañana es todo por hoy me despido y hasta la próxima bye bye Música 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 Música